hola qué tal mis amigos y bienvenidos una vez más a tu canal el profe michel toys en esta ocasión venimos en busca de figuras de acción coleccionales o hot wheel al tingis de los jueves en ojo caliente zacatecas es tempranito pero todavía se alcanza a ver medio oscuro son las 6 20 de la mañana pero por lo que andamos aquí puedes saber qué sale en esta ocasión así es que si eres nuevo este canal te invito a suscribirte para que nos acompañes a más cacerías como ésta síguenos en instagram también nos encuentras como profe michel toys así que sin nada más que decirle mis amigos decirnos suerte y vamos a ver con qué nos encontramos en esta ocasión miren amigos literal llegamos a barrer digo son las 6 20 de la mañana y literal no hay puesto solamente uno y están descargando dos camionetas pero pues en esto en una hora todo esto se va a llenar miren también de aquel lado también forman parte del tianguis pero todavía es temprano así es que vamos a caminarle pues para ver qué sale verdad y las garritas los tenis hitos buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días es una voz de ver los jerseys ¿pueden ver este verde? es verde más para ver sí para tomarle una foto está bonito este gracias gracias 100 pesos jerseys buenos días buenos días buenos días buenos días mil seiscientos seiscientos pesos tan grandes es verdad los ocho y medio y este bien amigos no han salido hot wheels ni juguetes pero pues allá salieron los jerseys y unos jordi tan es que vámonos pues a caminarle pero hasta aquí porque está la bocina también vámonos pues ese ya como? 120 ya estoy? ya estoy 30 30 pesos vamos a echar nuestro puñito para acá y vamos a ver que hay miren 120 baloncitos, es espalding de la NBA pero si ya está algo, si aguanta y te daría sus buenos tiros al lado, la canasta pero nosotros lo vamos a dejar pasar, miren este de cars de plastiquito ahí vienen más monos miren, monas y monos vamos a ver que nos armamos ahí les digo no, ahorita no hayan salido juguetitos pero ya, ahí va poco a poco miren le va a matar un tecladito miren este de 5, no recuerdo pero miren, en bolsita viene y pues aquí le dan los tenisitos y pues aquí le dan los tenisitos este de 5, no recuerdo pero miren, en bolsita viene Ahí vienen más Otra bolsa Luego hay más abajo Y se juntan Es lo bueno que hay ¿Cuánto es la máscara? El Batman Vamos a ponerlo aquí Miren el Kunguino de Batman El Bosley Gif El Bosley Gif Carritos, bolsitos de carritos De Béisbol ¿Cómo es este? 30 pesos ¿Y este? Este es el 9,50 Está bien Está bien A ver qué más hay Miren, les digo Quiero decir ahí Para todos los gustos Miren Dinosaurios Unos carritos Un blimpi Por ahí también Miren Una pelotita de Leish También Muy bonita Nueva De los capitanes Vamos a ponerla para allá Ahí ya se viene Ahorita la juntamos A este le falta una alita Miren Máscaras de Freddy's El carrito de Barbie Miren Un Coco Melon Y estos ¿Cómo? 50 baros 50 baros Esto 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 Va a bajar Aquí Me pasa el Spiderman Ese que estoy Ese mero Gracias Spiderman Sí, ahí hay Ahí hay Ahí hay Ahí hay Ahí hay Ahí hay Para todos Ahí hay Ahí 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 Vatman 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 Así es que Déjese Kai bonito Sí, ahí está Ahí está Lola Somame ¿Qué es? El Vatman Ahí CYBORG Pues bien Amigos Muchas gracias Por acompañarnos A este recorrido Recorrido Que realizamos Por el tianguis De los jueves En Ojo Caliente Zacatecas O como Para recapitular Este tianguis Como bien les decía Se instala Lo que son Los días jueves En la colonia El Húmedo O por el DIF Municipal De Ojo Caliente Zacatecas Así es que Si quieren visitarlo Pues bienvenidos sean Y pues A chacharearle Y que tengan suerte También en sus Cacerías Así es que Vamos pues A mostrar Algunas Pesecitas Y Vamos Son marcas Figuras Autos Creo que No salieron O si salieron Ya los perdí Porque Salieron varias Figuritas Interesantes Vintage Creo que De mis De mis Piezas Favoritas Y quiero Compartirles En esta ocasión Les digo Los autos Creo que No salieron O si salieron Ya no supe Donde los Los dejé La verdad Porque Vamos acumulando Aquí nuestro set Pero Creo que Ya los perdí No supe Donde quedaron Pero bueno Creo que Los rescatables También son las figuras Así es que Vamos pues A ello Antes de comenzar Si este video está siendo De tu agrado Me lo sabrá Aquí abajo Con un like Suscríbete al canal Activando la campanita De las notificaciones Síguenos en Instagram En TikTok O se encuentras Como Profe Michelle Tos Así es que Sin nada más que decirles Pues vamos a las figuras De esta ocasión Y miren Aquí tenemos Para empezar Esta figura De DC Comics Del Rey Mutante Aquí lo interesante Es como viene Viene empaquetadita En este tipo De bolsa Ziploc Pero Lo más interesante Miren Figura de acción De 6 a 9 pulgadas No caja Precio Es usado Precio De prácticamente De 10 dólares Y hay Con fecha Del 3 Del 16 Marzo Del 2022 Prácticamente Año y medio De esta piecita Y lo más curioso Es el precio En el que la conseguimos Creo pagamos ¿Qué será? 40 pesos Por ella Y pues prácticamente Es la mitad Del precio Que viene marcado Aquí En la etiqueta Pues bueno Miren Inclusive La bolsita Es como de una tienda De videojuegos Y También lo interesante Pues que viene Con sus accesorios Espero no de tanto El reflejo Miren Ahí está Como una antorchita Estas figuras Es de las Articuladas Y pues la verdad Está muy bonita Miren Chequense nada más Ahí tiene Creo una espadita Ahí se alcanza Y se alcanza A observar En la parte De atrás De la figura La antorcha Y pues Pues viene completa Vamos a dejarla Ahí atrás Y continuamos Con ahora Estas piezas Ya son más recientes Pero quiero compartirles Ahora si Algunas figuras Vintage Que se me hicieron Interesantes Y comenzamos Con este Del año Del 84 Es este bonito Stance De los Cazafantasmas Vean que bonita Pieza mis amigos Les comento Ya son piezas De De 1984 Inclusive Pues le falta Aquí la parte Del accesorio Que llevaban La mochila Y miren Aquí está La licencia Espero se alcance A observar 1984 Colombia Pictures De esta famosa Película De los Cazafantasmas Miren Y hablando De películas Alguien recuerda La película De la máscara Si es así Pues miren Que joyitas Les voy a Presentar ahorita Este personaje Chequense Lo que bonito De la máscara Igual un artículo De licencia No sé si Se se alcance A percatar Ahí En la parte Trasera Vamos a observar El año Me Ustedes A ver si Lo aprecian La verdad Yo no Ahí está 1994 Aquí miren Arribita De La primera Los detritos Que se alcanzan A ver 1994 Y me parece Este tiene un mecanismo Aquí atrás En la espalda Creo que llevaba Unas maraquitas Y las movían Miren Obviamente Pues este tipo De piezas Salen En cajas En cajas Y se van perdiendo Las Los accesorios Al menos Que vengan Así en bolsita Como el Líder mutante Pues Puede llegar A conservar Algunos accesorios Inclusive Algunos Se pueden Llegar A romper Me ha tocado Casos Que me han salido Figuras bonitas Pero sin mano Sin cabeza O sin pies Inclusive Sin Sin los dos pies Y miren Hablando de la máscara Otra bonita figura Este si funciona El mecanismo Y quiero mostrárselo Miren A ver si Se le salen los ojos Se le sale En la lengua Este Bonita figura Acá trae En la parte de atrás El mecanismo Igual podemos observar Lo que es la licencia Y el año 1984 Hasbro Producido Por Hasbro Y pues De 1994 Producido Por Hasbro Patentado También Hecha En China Como la ven Amigos Pues miren Bonita figura Vamos a ver A observar A través Un mecanismo Muy curiosa Muy bizarra Esta figurita Pues los que vieron La película De la máscara De Jim Carrey Pues sabrán De lo que hablo Verdad Y si no La has visto Pues Es una recomendación También ahí Que te vientes Esa película De la máscara Es cómica Es graciosa Y pues vamos Ahora si Con la última pieza Creo que De mis favoritas Que he conseguido En En esta cacería Y estamos Hablando Déjenme Estoy buscando La fecha De la figura Antes de poder mostrarla Aquí está En la parte De la botita Miren Estamos hablando Nada más Y nada menos Que este bonito Leono De los Thundercats Que bonita figura Que bonita pieza Y como les comentaba La licencia 1984 284 Por Telepix Ahí se cansa De apreciar Ahí está La parte De la base 85 Perdón Telepix Y pues Lamentablemente Esta pieza Pues no trae Sus accesorios Pero si funciona Su mecanismo Miren Aquí debería De llevar Su espadita Y Al accionar La palanquita Pues Le daría Un Literal Un espadazo Miren Chequense Que bonita figura Pues Como la ven Mis amigos Pues Esas fueron Las piezas Que salieron En esta ocasión En lo personal Para mi Creo que De las mejores Que he conseguido En esta En estas cacerías Lamentablemente Sin accesorios Pero pues si Hacen recordar Pues parte De nuestra De nuestra infancia ¿Verdad? Lo que son Los cazafantasmas Los Thundercats Y La máscara El personaje De la Máscara Y un poco Más reciente Pues el personaje Del líder Mutate Perteneciente A la serie De DC Comics Como la ven Mis amigos Pues eso ha sido Todo por este video Si fue desagrado Hagámoslo saber Aquí abajo Con un like Suscríbanse al canal Activando la campanita De las notificaciones Síguenos en Instagram En TikTok No nos encuentras Como Profe Deja también En la parte De los comentarios Alguna Información Que quieras Hacernos saber Ahí sobre Las piezas Y pues Tú que viste También ahí Durante El recorrido Así es que Si nada más Quieres Quieres Cuídense mucho Mis amigos Suerte En sus próximas Cacerías Recuerden Que yo soy El Profe Michel Toys Nos vemos pronto Y saludos A todos Chau 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 Chau